Mientras Ucrania lucha desesperadamente por mantener sus líneas defensivas en dirección a Porkovs, la operación en Kurs está cobrando un alto precio en vidas, afectando principalmente a las señales de élite ucranianas, como la 80 y 82 Brigade Asalto Aéreo. Un informe del 14 de septiembre reportó operas ucranianas de más de 13.100 soldados, junto con la destrucción de 110 tanques, 44 vehículos de combate de infantería, 87 vehículos blindados, 703 vehículos adicionales, 95 piezas de retirería, 26 lanzadores de lanzamiento múltiple de misiles, incluidos 7 HIMARS y 5 M270 de origen estadounidense, 8 lanzadores de misiles antiaéreos, 2 vehículos de transporte, 26 estaciones de guerra electrónica, 7 radares de contrabatería, 2 radares de defensa aérea y un vehículo de remoción de minas UR-77. Estas cifras son imposibles de verificar o refutar debido a la falta de observadores neutrales en el terreno. Pero lo que sí sabemos es que, en el frente de Kursk, Ucrania, ha desplegado al menos 6 brigadas y unidades independientes en un área de aproximadamente 1.000 kilómetros cuadrados, lo que representa cerca de una trigésima parte de la provincia de Kursk. Adicionalmente, otra brigada está posicionada en la frontera y otras más se encuentran en el retaguarda de la región de Sumy. Estas reservas están compuestas por unidades mejor entrenadas y equipadas, que, según varios observadores, podrían haber tenido un impacto más significativo en frenar la penetración rusa en la región de Donetsk. Según el Kiev independiente, desde la primera ruptura de las defensas ucranianas en abril cerca de la aldea de Ocheretín, las fuerzas rusas han avanzado a más de 20 kilómetros hacia Pokrovsk, con el centro logístico clave, que alguna vez se consideró que estaba en la retaguardia, y ahora, gradualmente, está dentro de la cáncer de la tiría rusa y los drones suicidas. La situación de las tropas en los frentes del Donbass es alarmante, según lo reportado por la caída estadounidense CNN el 9 de septiembre. Seis oficiales entrevistados bajo anonimato señalaron que muchas unidades han sido diezmadas, y que los problemas de moral y las deserciones son cada vez más frecuentes. Las historias de los soldados de infantería ucranianos dan testimonio a la naturaleza marcadamente desgastante de la lucha. Los defensores se ven inevitablemente abrumados. Dimitro, un solo de 32 años, afirma que podemos luchar contra ellos durante un tiempo, pero tarde o temprano, se nos acaban las municiones. Y, mientras ellos se reabastece constantemente, nosotros no podemos hacer lo mismo. Ellos cubren todas las rutas, y por eso tenemos que ceder nuestras posiciones. Jimnes estaba actuando con rapidez, y lo hizo, transfiriendo brigadas tanto a las reservas estratégicas como a sectores menos activos a la lucha. Un ejemplo es la 15 brigada de la nacional de Ucrania, más conocida como Karadak, que fue enviada al frente de Pokrov desde Zaporilla, a principios de septiembre para detener la marea de la ofensiva rusa. Sumado a la aparente sorpresa de Kurz, al principio, el despliegue de nuevas fuerzas pareció tener un efecto casi inmediato, y el 5 de septiembre, el comandante en jefe ucraniano Oleksandr Zyrsky afirmó que la ofensiva rusa se había detenido. Sin embargo, sobre el terreno, la situación sigue siendo casi crítica, y desde la afirmación de Zyrsky, las fuerzas rusas han reanudado sus avances hacia Pokrov, mientras amenazan con rodear a un gran grupo de fuerzas ucranianas al sur del saliente principal. Tal es la situación que muchas veces se dan retiradas localizadas de infantería frente a ellos, o de las brigadas vecinas en los flancos, pero no se les informa a los otros ucranianos antes de que sea demasiado tarde. En los últimos dos meses hemos sufrido muchas bajas, muertos, heridos y prisioneros, afirma Olena Tershkuk, una teniente de 39 años, encargada de supervisar el estado de ánimo y moral del personal acompañada de apoyo de fuego. Necesitamos descansar, necesitamos rotación, básicamente necesitamos apoyo. No tenemos suficiente personal para cumplir nuestras órdenes. En los últimos tiempos, según todas nuestras consultas y encuestas, los niveles de moral están en la peor categoría en este momento, dijo Tershkuk. Los muchachos simplemente se aferran con sus últimas fuerzas. Es duro, pero aún así, nadie se niega a ir o intenta crearse al margen de las misiones. Aunque la incursión en nobles de Kurz fue elogiada por dar un fuerte impulso a la moral entre los soldados y los civiles en toda Ucrania, el sentimiento acerca de Pokrov fue, en el mejor de los casos, agridulce, según la teniente, y realmente, no había euforia entre nosotros, según afirma. Por supuesto, según la teniente, algunos de estos hombres decían que realmente querían ir a luchar allí, en la región de Kurz, pero la mayoría decía, ¿por qué no enviaron esas reservas aquí? Estas mismas brigadas. Podríamos salvar la situación aquí rápidamente. Uno de los principales ejes de la operación Kurz se da en torno a la ciudad y distrito de Grushkovo, ubicada a orillas del río Seym, a 110 kilómetros al oeste de Kurz y a tan solo 10 kilómetros de la frontera con Ucrania. Por lo cual, es una localidad que siempre figura dentro del avance de las fuerzas ucranianas. Por ejemplo, los ucranianos han intentado avanzar dirección a Volfino y Krasnovaskoye, lugares que, según informes, ahora hacen parte de la zona gris. En el distrito de Korenevo hay combates en Ljubimovka y en las cercanías de Kremianoye, mientras que las fuerzas aeroespaciales rusas están operando sobre Novojivanovka. Además, se ha difundido información en los medios sobre la liberación de varias localidades cerca de Ríos Nagot, aunque esto aún no se ha confirmado. Los ucranianos se han esforzado por intentar aislar las fuerzas rusas en la zona, teniendo un especial enfoque en la instrucción de los puentes de río que servían como nodos de comunicación para traer refuerzos y suministros, y así, en su imaginario, poner en ser cooperativo a las fuerzas rusas. Es decir, buscan cortar el abastecimiento y comunicación clave para las operaciones rusas, con esperanza de debilitar su capacidad de combate, limitar sus movimientos y eventualmente forzarlas a una retirada o rendición por el desgaste logístico y la falta de apoyo continuo. Sin embargo, irónicamente, los rusos apenas se utilizan estos puentes en comparación con rutas alternas, por lo que incluso con la clara eliminación de estos conectores no han podido obligar a los rusos a retirarse, o en el peor de los casos, imponerlos en una situación de cerco como tenían planeado. Además, para apoderar estos esfuerzos, los ingenieros rusos han establecido pontones por los que han pasado material entre las orillas del río. De hecho, los rusos lograron llevar al frente un buen de una artillería y vehículos blindados de diversas regiones rusas desde otras carreteras o a través de puentes de pontones, así como al menos los regimientos de élite, pertenecientes a la 106 División Nueva Transportada y dos brigadas de infantería de marina. También hemos visto fuerzas integradas por vehículos blindados y unidades de drones que apoyan a las unidades chechenas AKMAT y las formadas también por tropas de reclutas que habían afrontado inicialmente la ofensiva ucraniana junto a los guardias fronterizos. Aun con esto, los ucranianos siguen presionando en la zona de Grushkovo, ya que se trata de una ciudad que comunica con varios centros urbanos de la región de Kurs, además de ser un centro logístico que abastece a las fuerzas rusas al norte de Ucrania. Hace un mes, el analista militar Oleksandr Kovalenko mencionaba, si Grushkovo queda bajo control ucraniano, la zona total capturada en Kurs, de más de 1.500 kilómetros, será mayor que la que Rusia ha capturado en Ucrania en todo 2024. Se esperaba que los rusos retiraran fuerzas de otros sectores del frente para atender la crisis que se cernía sobre la ciudad, y de hecho, Kovalenko hizo su declaración bajo la hipótesis de que el ataque sobre la ciudad sería tan demoledor y fatídico para los rusos que se verían obligados a centrar sus esfuerzos en su defensa, alivian al frente del Donbass y permitió a los ucranianos organizarse en este sector para un segundo golpe que dejara a Rusia en un dilema. Sin embargo, no fue el caso, y los rusos no solo se han negado la idea de retirar sus fuerzas del Donbass, sino que por el contrario, aumentaron su presión. De manera obstinada, los ucranianos han incrementado el uso de equipo occidental en Kurs, desplegando vehículos como los Leopard alemanes, los CT-RV suecos, una variante de Leopard, y los Challengers británicos, que ya habían mostrado sus limitaciones durante la fallida contravención en Zaporilla y en esa astrosa defensa de Adipka. Según algunas fuentes, incluso los Abrams estadounidenses pueden movilizarlos para ejercer presión en Kurs, aunque los resultados no han sido tan alentadores como se esperaba. Hemos observado la participación de vehículos más ligeros, como los M2A2 Bradley, M113 y M113 Stryker, de origen estadounidense, los TB90 suecos y los Marder M1A1 alemanes. Estos vehículos han actuado como puntos de lanza en la operación, destacándose por su frecuente uso y por su papel crucial en el apoyo a la infantería durante incursiones en diversas localidades alcanzadas por las fuerzas ucranianas. Aunque se podría haber participado en escenario similar al de 1943, con los tanques liderando la carga, rompiendo defensas y enfrentándose directamente contra otros vehículos blindados, en esta ocasión se ha observado una inversión de roles. Los vehículos de combate se encuentran en la primera línea, mientras que los tanques los utilizan principalmente como unidades de apoyo artillero. Han sido los vehículos de combate de infantería y FOB los que han asumido el protagonismo en las operaciones iniciales, enfrentándose directamente a sus contrapartes rusas. Por su parte, los tanques se han centrado en consolidar posiciones ganadas, proporcionando fuego de apoyo contra posiciones defensivas enemigas. En el lado ruso, hemos observado una mayor participación de sus tanques en la primera línea de combate, una diferencia marcada que se explica por el acceso limitado de Ucrania a este tipo de vehículos. Los confiables T-64 prácticamente han desaparecido y se han vuelto una rareza en los diversos escenarios del conflicto. Los Leopards, aunque más comunes, no han resistido bien en el desgaste intensivo de la guerra. Los pocos Challenger han estado inactivos durante meses y ahora en Kurs no logran mantenerse al ritmo de las operaciones. Por su parte, los Abrams, que llegaron con la reputación de ser el rey de los tanques, no han cumplido con las expectativas y no han logrado superar a los tanques rusos como se esperaba. Igual no se puede esperar mucho de un tanque que fue fácilmente destruido por pastores de ovejas armados con AK-47 en Afganistán y Yemen, y tal ha sido así que los mismos ucranianos han afirmado que los Abrams tienen una serie de problemas técnicos, incluido un blindaje insuficiente para los campos de batalla modernos. Por esta razón, los ucranianos se han visto obligados a equipar sus vehículos con el blindaje reactivo explosivo CONTAK-1 de la aero soviética. Este blindaje consiste en pequeñas placas dispuestas a lo largo de la estructura del vehículo, cubriéndolo casi por completo gracias a su diseño. Ofrece una protección efectiva contra proyectiles de carga hueca, conocidos como HIT. Su ligereza y diseño permiten aumentar la defensa de los vehículos sin incrementar significativamente su peso, proporcionando una solución rápida, económica y viable frente a ciertas amenazas del campo de batalla. Los tanques fueron retirados temporalmente a días del frente en abril y volvieron durante la batalla de Adipka, momentos desde el cual se cree que más de 20 de los 31 Abrams entregados a Ucrania han sido destruidos, inutilizados o capturados. La mayoría de las muertes capturadas en video fueron logradas por artillería guiada, de precisión o por drones kamikaze de un solo uso, mientras que se confirma que una fue lograda por un tanque ruso de 72 V3, después de que los dos intercambiaran disparos. Por esta razón, los Bradley, Stryker, M113 y Marder han sido usados con mayor frecuencia, en comparación con los tanques que son más escasos. Pero a pesar de ello, los rusos han implementado una campaña enfocada en la destrucción de este equipamiento, especialmente en Kursk y en Gluskovo. En esta zona hemos visto unidades mixtas, como los ZRV-122 y Challenger, operando conjuntamente para entender superar las fuerzas rusas. Sin embargo, se ha vuelto cada vez más común que soldados y drones rusos embosquen o enfrenten directamente a los vehículos ucranianos. Desde pequeños pelotones antitanque apostados contra las carreteras, esperando el paso de algún blindado, hasta drones que buscan y destruyen cualquier objetivo con ruedas u orugas, e incluso la artillería que intercepta y elimina esos vehículos en el acto, e incluso han podido capturar lesos a algunos de sus ejemplares, y ha sido transportado a sus propias líneas para exponerlos tal como hicieron con las armas alemanas hace casi un siglo. Hace 80 años, Prokhorovka se convirtió en el cementerio de los tanques alemanes, y hoy, Gluskovo parece imponer un destino similar al equipo militar occidental, subrayando las duras consecuencias de enfrentar a Rusia en su propio terreno. En un video, se puede ver un murder alemán envuelto en llamas durante los combatios en Gluskovo. En otra escena, un segundo murder es captado por un dron con las costillas abiertas, lo que permite que el dron lance una bomba en su interior, desatando un incendio que lo deja fuera de combate. Cerca de Shevtukovka, las tropas rusas destruyeron un tanque ZRV-122, equivalente al Leopard 2A5, mientras que otro video muestra un CB-90 sueco desplazándose por una carretera bajo intenso fuego enemigo, aparentemente intentando escapar tras un ataque inicial ruso con artillería. Durante su retirada, fue alcanzado por un dron que lo inutilizó, obligando a la tripulación a abandonarlo. Sus aliados, los Marder y Stryker, también fueron abatidos en el acto momentos antes. Ambas imágenes nos transportan a los ecos de batallas históricas que resonan en el presente. Por un lado, vemos a los alemanes se enfrentaron a una derrota en Kurz, desde sus tanques Stryker y Ferdinand, símbolos de la ingeniería militar alemana, terminaron destruidos y expuestos como trofeos en el Museo de Kubinka, reflejando la brutalidad y el fracaso de una ofensiva que aspiraba a cambiar el rumbo de la guerra. Por otro lado, la escena nos recuerda la aplastante victoria de Rusia sobre Suecia en la batalla de Poltava en 1709, un enfrentamiento que marcó el comienzo del fin del imperio sueco como una gran potencia europea y reafirmó el ascenso de Rusia como una fuerza dominante. Estos paralelismos no solo destacan la dureza de enfrentarse a una potencia, sino nos muestra como la historia, aunque no se repite de manera exacta, tiende a rimar, muchas veces de formas irónicas y sarcásticas, y como una advertencia perpetua. Gracias. 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 Gracias.